La cantante francesa Alicée, famosa en el pasado por su manera de bailar y su aspecto de niña, ofrecerá un show en la Ciudad de México. Alicée se presentará en el Pasagüero del Centro Histórico el próximo 14 de octubre, en un evento llamado Special Night in Mexico City. En el Twitter de la agencia Oslive Entertainment se dio a conocer la visita de la cantante. Se informó que la preventa para fans tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre. En su cuenta oficial de Instagram, Alicée compartió una imagen del evento. En el año 2000, la intérprete saltó a la fama gracias al tema Gena y Marre. Más noticias, Meghan Markle vuelve a desafiar a la realeza con un mini vestido precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas.